El Tribunal Supremo de Elecciones informa a los usuarios que pueden obtener la fecha de vencimiento de su documento de identidad en el sitio web www.tse.go.cr. Esta información es requerida para completar el formulario solicitado en el Plan Proteger. El interesado debe ingresar en la pestaña Consultas Civiles, digitar su número de cédula con nueve dígitos sin espacios ni guiones y en la pestaña relativa al lugar de votación elegir la opción Mostrar y luego Detalles. Allí estará la fecha en que vence el documento de identidad. Esta información puede obtenerse de manera gratuita todos los días de la semana a cualquier hora, desde un dispositivo con conexión a Internet. De igual manera, el Tribunal Supremo de Elecciones recuerda a la ciudadanía que la fecha de vencimiento de la cédula de identidad se encuentra impresa en la parte posterior del documento.